Si hay algo que le gusta a esta plataforma es sepultar el pasado, es decir, que los vídeos más importantes o relevantes que han salido de la luz hace una década atrás o más, ya no existen o no los mira nadie porque no son sugeridos. En el 2010 se podría decir que un niño de 10 años no podría interesarse en estas cosas, pero 13 años después, en 2023, ese niño ya tiene 23 años y este vídeo seguro no lo vio, no sabe ni que existe, ni siquiera sabe quién es este señor y menos conoce la existencia de esta información. Muchos de estos vídeos dieron el puntapié inicial al despertar o por lo menos a que muchas personas piensen cosas que antes, bueno, ni siquiera se cuestionaban. Cuando los de arriba empezaron a darse cuenta de que toda esta información, esta temática, entre comillas, que no parecía interesarle a nadie, se empezó a popularizar de forma masiva, tuvieron que frenarla de alguna forma, de algún modo. Lo que hicieron fue, claro, empezar a pulir el sistema algorítmico de las plataformas para filtrar esta información y que todo este tipo de contenido vaya desapareciendo de a poco. Menos gente lo conoce, menos gente tiene acceso a él, menos gente se entera de esto, menos gente despierta, se podría decir. El resultado final, menos personas más cerca de la verdad. En pocas palabras, el nuevo algoritmo de hoy en día, de YouTube o de cualquier plataforma, muestra contenido de ahora mismo, de estos últimos meses prácticamente, no contenido de antes y menos de hace décadas atrás. No aparece ni siquiera buscándolo, pero no solo se dice que no lo muestra, sino es que directamente lo oculta. Y también, bueno, la gran mayoría de este contenido fue eliminado. Pero así como yo, seguro también muchos de ustedes, hace 10 o 12 años atrás, se guardaban los videos, porque sabían que este tipo de cosas podían llegar a pasar. Y este es el caso de este video que yo tengo guardado y vamos a analizar durante esta semana. Una conferencia que dio George Cabasillas de hace más de 10 años, ya por la calidad del video se van a dar cuenta de la época. En este video se revela conocimiento de nuestro planeta y de nosotros como especie. También de cómo funciona la realidad en la que existimos. Me quise enfocar en este informe, en este video de George Cabasillas, porque tal vez sea la respuesta a muchas preguntas de cosas que pasan hoy en día en la actualidad con respecto a por qué la realidad extraterrestre en la Tierra no se oficializa y se le da mil vueltas para contar algo. Lo único que les pido es que si estos temas les interesan, directamente compártanlo en algún lado y denle, por supuesto, un like. Sería la forma de que el algoritmo, bueno, reconozca que este es un tema de interés popular y lo sugiera y lo recomiende un poco más para todas esas personas que quieren conocer esto. Así que te digo, si querés enterarte, querés saber qué ocurre verdaderamente en este planeta, quédate hasta el final del video. Bienvenidos. Dejame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. La realidad es como un cocoon. y un pequeño trope de la ocean de lo que existe en la truth de la vida y lo que realmente es de la vida de lo que nos ha enseñado y lo que nos ha enseñado a saber lo que es real y lo que no es real. Lo que nos ha enseñado en nuestro existencia es frío, es vibración y es energía. Pero hay nada más que un waveform en todo el nivel de existencia de nuestro universo. Entonces, el energía de la energía de un ser no es la que se le da. Se puede sentarse y pensar en la que se ha hecho este hombre, puedo decirle que, puedo decirle que, puedo decirle que esto, pero la energía de 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 la energía dice algo más. Y a lot de personas tienen la habilidad, y más y más rápida, es como un efecto de la energía 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 de la energía. Su awareness es expandida, y ahora tienen la habilidad de sentirse otra persona en su presencia, y lo que se ve, y lo que se ve, y lo que se ve. Porque es no, como he dicho, la lógica de la energía que estamos grasando aquí. We're grasping the energy signatures of the operational energy signature of that being. Everyone's different. Everyone has their own little energy signature. And each individual being has a whole harmonic series. It's not just one frequency. It's a whole series of harmonics that comes off each and every one. And so as a child I was experiencing that quite dramatically. We have, as the galactic federation, member of the galactic federation, we have been negotiating with the governments of this planet for decades, absolute decades. The ideology or the mindset that the governing bodies on this planet have is the obstacle, and that is to continue to govern the people through power with force, utilising the power in the sense of force and creating systems where it enslaves the humanity of this planet. These negotiations continue today and will rapidly, 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 rapidly increase over the next few years, simply because we're bringing incredible proof and evidence to these peoples, where they can no longer deny the facts of what is occurring now and what is about to occur on this planet. This planet is now currently under the jurisdiction of the Cirrus Nation. The treaties that were signed up a while ago were formulated in the early 90s, like the recent run of treaties. The full implementation of all of that, and throughout what's been going on throughout the decades, was implemented at the first equinox of this year, March 21. The full implementation of this planet, now under the jurisdiction of the Cirrus Nation, is currently operative and is such. It's what is. Can't change it. Can't alter it. Because you are one planet here. It's a multicultural planet. An absolute multicultural planet. And we have many nations who have agreed to this. All nations, basically, but a handful of rebels. So, it is not a mystery to anybody else, except the general masses on this planet. And maybe their immediate company bodies. But all the ones that are behind the scenes know exactly what I'm talking about. Know exactly what's going on. And they're quite pleased to hear some of us, people like myself, coming forward to the general public and beginning to speak about it. Because it is one of the most difficult things to do. And they would much rather have someone like me do it than themselves. But that's okay. We will all be pulling together as a team soon. And this information will be coming forward in a big way very soon. Simply because it will have no choice. But the changes will begin to occur. And we'd rather get this awareness happening before changes occur. It's the not knowing. It's that uncertainty which creates all this fear and all these awful feelings around us. And it's important that we know what's going on. So, that's what we're doing. We're feeding you the big picture. So, therefore, you can start beginning to get a grasp and understand where you fit in the scheme of life and things. So, then we can go about releasing that energy of uncertainty out of our being. And we can then operate in an understanding manner. A more peaceful manner. Sé que se quedaran con ganas de ver mucho más. Pero, bueno, esta primera parte es solo introductoria para ver si les interesa. Para la segunda parte necesitamos llegar a más personas. Así que solo depende de cuántos de ustedes compartan este video y los likes que les den para esta parte 2. Ahora, bueno, analizando un poco lo que se dijo cuando se refiere a por qué la gente empezó a despertar es porque fue, bueno, alcanzada por esta energía dorada, como se menciona. No es una casualidad que millones de personas casi al mismo tiempo se empezaron a cuestionar todo, ¿no? Y que de repente todo el mundo estaba hablando de lo mismo y a descubrir que vivimos básicamente en un mundo de mentiras. Es como que se cayó un poco el telón y se generó un despertar masivo. Cada vez más personas empezaron a hablar de lo mismo. Más creadores en las redes sociales empezaron a hablar de lo mismo y se metieron en esta temática. Cuando yo empecé estaba prácticamente solo. Pero ahora hay cientos de canales. Pero esto así como llegó a un máximo, ahora está en caída. La gente ya no encuentra la temática si no es porque buscan a un creador específico de este contenido. Y cada vez hay menos canales y menos creadores porque las vistas van cayendo. Ya muchos creadores no pueden seguir sosteniendo sus canales porque el algoritmo no los ayuda para nada. Los algoritmos ya no favorecen a la temática. Así que hoy en día hablar de todas estas cosas prácticamente es una pérdida de tiempo. Los algoritmos básicamente se enfocan en mostrarle a la gente otra cosa. Y les guste o no, somos un rebaño. Y casi sin darnos cuenta vamos para donde nos guían. Por eso me pareció importante volver a traer a la luz este contenido, este video con esta información específica. Una cosa que dijo Clave, en mi opinión, es algo de lo que yo vengo diciendo hace bastante. Y es que estamos bajo el ala de alguien más. Nuestro planeta está bajo la jurisdicción de la nación siriana y que somos un planeta multicultural. Y mucho del retraso en evolucionar como especie es por culpa de los que nos controlan. Que claramente quieren más poder y control sobre nosotros. Y para eso están las agendas mundiales. En pocas palabras lo que se trata de exponer en este video son las piezas fundamentales ocultas de un gran rompecabezas para que luego, bueno, nosotros lo podamos armar. Y de esta forma entender un panorama más completo. Así que compartí esta primera parte, dale un like, apoya al canal desde la pestaña del corazón y que de esta forma el contenido sea reconocido entre comillas como de calidad y de interés por el algoritmo. Ya que tampoco estamos hablando de algo tan negativo, ¿no? Y conspiranoico. Y no dejemos morir en el olvido este tipo de información. Solo depende de ustedes. Yo solo les muestro la puerta. Ustedes son los que tienen que atravesarla. Así que, bueno, acá lo vamos a dejar. No te pierdas la segunda parte próximamente. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe. En algunos de los shows de televisión como Star Trek hablaban de la ley universal de la no-interferencia. Y eso es un hecho. Y es por eso que estoy aquí hablando con ustedes. Nuestro planeta está encargado por船os de la Federación, pero no nos mostramos porque no hay enough gente aquí que quiere venir y ayudar. Gracias.